Andrés Josef Andrés Josef ¿Cuántos años tenía cuando fue a la República Dominicana? 12 años ¿12 años usted tenía? ¿Y ahora cuánto tiene? 53 ¿Y qué hacía en la República Dominicana? ¿Trabajaba? Trabajaba. Semblaron la habichuela y maíz. Y guineo. La comida, la comida. Sí. Entonces, este es su hijo. Este es su hijo. Sí. Y él nació en Haití. Sí, él nació en Haití. Pero ustedes no tienen pasaporte, no tienen documentos. No, tampoco. ¿Y qué pasó cuando, quién fue a buscarlos en su casa? En Neiva. En Neiva. ¿Usted vivía en Neiva? Sí. ¿Y qué pasó ese día? Bueno, lo que pasó es que... Vieno... Vieno lo puso ese... Arribu eso, que... Diciendo que... El gobierno de aquí manda... Que el otro lo ha echado para acá. Y el gobierno de allá, que ya... Lo cogieron, el otro lo ha echado y lo manda para acá. ¿Cómo se tú te dice? Yo voy... Yo voy... Lo cogieron y lo enviaron aquí en un bus, en un autobús. Sí, una guagua. En una guagua. Y los dejaron en Malpaz, en la frontera. Sí, ahí en la frontera. ¿Y ahora toda la familia se queda aquí? Está aquí... No, pero la mayoría... La mayoría de la familia mía... Ya se quedó allá, porque yo tengo cinco hijos más. Se quedó allá. Sí, tiene cinco hijos en la República Dominicana. Sí. ¿Y ellos tienen pasaporte o tampoco? No, no tienen, pero... Se quedó allá. ¿Nacieron en la República Dominicana? Sí. 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 Sí.